Déjame ver tus manos. Hazlo fácil con ellos, ¿ok? ¡No, no, no! Yo no le voy a contestar ninguna pregunta. Es solo una charla. Yo nada más charlo con mis amigas. Yo soy un simple contador. ¿Qué tanto estás contando? Armas. Logan. ¿Crees que alguno de ellos va a traicionar a su jefe? Ellos quizá no, pero sus cuatro mujeres sin dinero. ¿Ya va siendo hora de que seamos amigas? ¿Amigas? ¿En serio? No lo creo, chica. El señor Suaz está preocupado por su dinero. Y yo pienso que sabemos dónde está el dinero de Suaz. Yo conozco a Suazo y sé lo que es capaz de hacer. Errar es humano, pero robar es de ratas, chula. Soy la c******. La c******. ¡Deságanse de todos como puedan! ¡Que esta c****** para jugar! ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí. No.